El chico, vamos a ingresar las pelotitas de las pastillas para el día sábado... No, no recuerda. No, 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 no. Para que queden todos los apostadores, propietarios, giméticos, que se gustan. Por ustedes. Hola. ¿Usted quiere dar de ahí que la calaza está vacía o que no hay un tiempo? ¿Se le da? ¿Ya no hay muertas? Ya. ¿Ya? 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 Ok. Fuerte no, fuerte una yo, fuerte... Fuerte la vuelta. Ahí, ahí. Cuatro. Quatro. Adumpen 4 al número uno. ¡Fuerza! Vamos a correr y volver. Fuerza ahí. 10 y 6. Épńst taking que ir a hacer, quiero ver... ¿Cierto? ¿No? Quince... Partida 15, 10, hay que obrer la emoción, todo bien, hay que obrer la emoción, partida número 5 al número 2, suerte para el número 6, partida número 6 para el número 1, partida número 7 al número 14, partida número 8 al número 9, ahí va la pelotita, partida número 9 al número 11, ahí viene la pelotita, partida número 10 al número 13, partida número 11 al número 9, partida número 6, partida número 8, el número 12, para que la cancha esté pareja, la movillera aquí, que tenga todas posibilidades de ganar el día 20, fiestas patrias, recuerden que el topo de la mochila y fonda, partida número 15, al número 3, y la número 16, que a veces es buena esa partida porque está la cancha por acá, el número número 12, suerte a todos los competidores para la reunión del 20. número 16, aquí vamos a poner la boca, para limpiar todo correcto y todo el día que es muy bien lo que viene a las pascaciones. número 16, ya no me va a perder. ¿A allá? Sí, gracias. Sorteo de partida para el día jueves 20 de septiembre, efectuada por el jinete Hernán Eduardo ¡Suscríbete!